...alumnos que ahora son grandes profesionales, grandes autoridades también, grandes empresarios. Y creo que ese corazón ha sido el empuje de los maestros, porque gracias a su dedicación han cultivado y han formado a la nueva generación del Perú, del presente y del futuro. Estimados maestros remontinos, estimados trabajadores, vamos a hacer un brinde de estos 70 años de vida, de creación institucional, de vida institucional, de servicios de la educación. Y grata la sorpresa de que cada año nos visitan promociones. Ustedes habrán visto sus ex compañeros de la promoción 59, que ya son bisabuelos, tatarabuelos, pero siguen acompañándonos a la promoción. Ellos nunca desmayan, todos los años están presentes, y ojalá que ustedes también estén presentes a partir de sus bodas de plata. Entonces pedimos a ustedes ayuda, porque el colegio es estatal, ya no como antes, donde ustedes su ingreso era un aporte voluntario para mantener una gran institución. Ahora casi ya no se puede, porque hay normas que prohíben, el código penal, etc., ya exige o evita, prohíbe estos aportes. En tal sentido, queremos que ustedes trabajen como ex alumnos, se formen, se organizen, y contribuyan, que siga siendo gran terreno. Todo depende del corazón y el cariño que tengan conmigo con nosotros. Por estos 70 años, a mis maestros, alumnos, trabajadores, esperamos que sea un año de éxito, y un año de reflexión y de cambio. Gracias a los apoyos de ustedes. Esperamos su apoyo. Nos vamos a ofrecer. Nos vamos a ofrecer. A eso, por favor, salen las orejas. Salud. 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 Es el chico de la progresión, pero siempre hay que dejarlo atrás, siempre está superando, ¿no? No hay que estarlo atrás, sino adelante. Salud. Salud. Un momentito, a nombre de la promoción 8-7, represento al aula del Salón 6-F, agradecer al colegio, a nombre del director, profesor Doncio, agradecer a nuestra querida profesora, profesora Luisa Yestas Salazar, agradecerles inmensamente por la formación que nos ha brindado, que ya cumplimos 25 años de egresados, y estamos contentos de haber estudiado en este colegio, de ser quienes somos. Bueno, al colegio y a ver que nos comprometemos en formar una asociación de ex-alumnos que acá no la hay, para poder seguir trabajando acá en el colegio. A nombre de toda la promoción bolas de plata, muchas gracias, colegio, a todo y remunerado. Vale. Gracias. 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 Regina. ¿Cómo estás? Estamos en nuestra aula donde ingresamos La pizarra así no ha cambiado Borran la pizarra ¿Por qué no se puede decir? ¿Por qué está grabando el juego? ¿Qué es la motaza? La motaza ¿no? La gente lo sabe con mazanitas y una vez de agarrar La mota no Ahora sí es una... la mota no Dime Cari Ahora la posición ya ha cambiado Esa es una tóxica Ya está bien Yo voy un ratito, tenemos acordenado la plaza Una determinada como panadero ¿Pueden estar juntos a ver cómo es el panadero? En estos dos años No, el sábado siguiente, el sábado 22 va a ser nuestra clase Si No, aquí eran individuales Aquí eran individuales Aquí eran individuales Las bibliotecas siempre son las mismas Con la AER Con la AER Pero el último día venimos a seguir la presencia de Álex Alejandro Que nos acompaña el día de hoy Gerber que vivió de viaje especialmente con nosotros Mira, ese cariño que tiene la institución y el compromiso Igual Igual si esas, un lato Los divinos que nos acompañan en la vida de hoy Lamentable el próximo sábado Para empezar el puerto y la misa Lo que se va a realizar ¿Qué más falta si me escapa? O algo que tal vez sumaron hoy Si ganaron el karaoke Te ganaron el karaoke El día de jueves La verbena La verbena Ya está Ya está Ya a correr La verbena La verbena La verbena Esa Palacar Un Dos Tres Ya A la A la A la A la A la Sí También va a ser Ahí nos dejamos la... Ahí, por favor, está filmando. ¿Está filmando? Allá. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. Falta, falta, falta. Falta en la cámara. ¿Dónde está la cámara? Ya. Gracias.